Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a otro nuevo episodio aquí con nuestras amigas, las HTC Vive, Vive Yo me gusta llamar Las Gafitas porque con ellas puestas nos llevan a los mundos totalmente distintos y muy 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 divertidos Y hoy por ello estamos aquí jugando a Budget Cards, a recorte de presupuestos, no sé por qué le han puesto este título al juego, no tengo ni idea La cuestión es que sí que ya sé que todo que es una demo ya es un juego con un escenario real en el cual de una manera muy divertida nos iremos moviendo por todo ese escenario Y si no creo mal tengo que ir vigilando un poco el tema del sigilo, tengo que ir buscando pistas, tengo que ir buscando llaves, desconectando cables O sea que puede ser un juego ya en toda regla, no en el que estoy aquí plantado y me van haciendo cuatro cosas y yo las veo e interactúo con la mitad de ellas Aquí por lo que estoy viendo parece ser que el juego pinta, pinta muy pero que muy bien Así que sin más dilación vamos a poner las gafas A ver, vamos a poner todo esto bien, todo esto bien, que no hayan tirones Y muy bien, y aquí tengo mis mandos A ver, uno por aquí, uno no funciona Uno no funciona, mal rollo, ya empezamos A ver, encuéntramelo Vale, ya está Ya está, ya lo tengo encontrado Ya lo tengo encontrado Try picking stuff up Que coja algo, ¿no? Ups Qué bonito ¡Lala! Y esto ¿Lo puedes cambiar de lado? ¡Guau! Vamos a intentar hacer una cosa ¡Oh, oh, oh, oh! Lo hemos conseguido con uno, lo hemos conseguido con uno Mierda, lo otro es que lo hemos tirado muy lejos Venga, va, a ver si Va, tío, qué malo estoy haciendo malabares ¡Hostia! Qué malo estoy haciendo malabares ¿Qué se verá por la ventana? No se ve... Nada de nada Venga, va, vámonos Press and hold this tiny button in your non-dominant hand Vale, aquí conseguimos una pistola O lo que es el mando normal O sea, para coger cosas Pero ahora me interesa más la pistola Pull the trigger to fire Vale, y aquí hemos abierto un portal, ¿no? ¡Olé! Y aquí nos... Muy bien, ¿no? Pero aquí estamos nosotros Ya podríamos saber... No, es una demo Supongo que más adelante podremos elegir avatar Supongo Se me ha quedado este mando pillado De vez en cuando No sé por qué Los mandos Se me... Vale, ya está Se me... Dejan de detectar Vale, y pulso aquí para... Muy bien Vale No vayas tan rápido No vayas tan rápido Vale, aquí no hay nada Aquí no hay nada A todo esto voy a subirle voz Que lo tengo muy bajito Lo tengo muy bajito Vale, lo tengo todo bien ¡Joder! ¡Qué desastre! ¡Qué mal preparado lo tengo todo hoy! Y a todo esto me voy a poner Los esto Porque no sé por si voy a tener que disparar o algo Venga, va Dispara por aquí Vale Aquí hay algo con láseres Venga, va Avancemos ¡Uh! ¡Qué iluminación! ¡Por Dios! ¡Lo ol 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 ol! Vale Aquí hay un cable Si os dais cuenta Que va llevando por aquí Hasta aquí Y lleva la caja fuerte ¿Vale? Es que me gusta Porque lo puedes Toquetear todo ¿Puedo apagar la luz y todo? No La luz no se puede apagar Y encima se me ha quedado El mando Jolines, me da una rabia Esto cuando pasa esto, tío, sensores ¿Por qué no pilláis bien los mandos? ¿En serio? Venga, va Mira una llave Deja la llave aquí Y Muy bien, muy bien Muy bien Vale, eso acaba de desconectar Lo otro Vale, cambiamos Aquí nos vamos, por aquí Vamos a irnos más cerca Porque tampoco, no me quiero ir Muy lejos de mi círculo Vale Muy bien Qué guay, tío Qué guay, venga, vámonos Y yo acabo con esto Bueno, estamos aquí de nuevo, no me falles más, tío No me falles más porque Porque te odio, eh Venga, vamos aquí Aquí vamos Vale, este sitio está petado De sitios de Robots asesinos No No, por aquí no Ah, para adentro ¡Ja! Voy a ponerme aquí al lado Y me voy a esconder aquí Aquí escondidito ¡Guau! Es que mola la vida, eh Aquí escondidito Que no se ve el rayo A ver, a ver, a ver ¡Guau! ¡Hay un robot asesino! Ahí estás, ahí estás ¡Guau! Pues no tienes pinta de ser muy asesino Si no es porque tuvieras la pistola Venga, va Y por aquí Vale, por aquí entramos en la misma habitación No me interesa Voy a bajarme aquí un poquito Ahí estamos ¡Oh! Ya sé por dónde tengo que ir ¡Oh! Estoy hecho un G Pero cómo mola este juego Por Dios Pero cómo puedes molar tanto ¿Vale? Use your other hand to drop the... Vale, entonces me quito la pistola ¡Oh! ¿Y qué nos vas dejando? ¿Cómo? ¡Guau! Me acabo de clavar un cuchillo a mí mismo Pero bueno Vamos a matarlo, ¿no? A ver... Pero vamos a agacharnos Vamos a agacharnos así Vale, vale, vale Esto mola un montón Esto mola un montón A ver Coge un cuchillo ¡Toma ya! Con un cuchillo solo ¡Uh! ¡Qué susto me has dado! Con un cuchillo solamente te he matado No me lo creo Con un cuchillo solo me lo devuelves mi cuchillo Por favor Por favor, devuélveme mi cuchillo ¡Guau! Esto mola un montón Vale, espérate Gírate Gírate Ahora habrá que pillar algo aquí Vale, vale, vale Demasiado cerca Y cuando me queda demasiado cerca Es cuando mi mando Se dice Paso de ti hasta el culo En serio Como lo odio, ¿eh? Como lo odio O sea, con lo bien que me lo estaba pasando Cuando funcionaba bien Vale, ya estamos Quita esto Que ahora no sé por qué me da que van a salir 50.000 Vale, por aquí no hay ninguno Por aquí tiene la pinta Pero vamos, tendremos que salir por aquí Vale Oye, esta pistola molaría mucho en la vida real Vale, aquí no hay nadie Vale Aquí me puedo asomar Vale, ahí abajo hay un robot A ver ¿Qué hace? Se queda hasta ahí, ¿no? Vale Se queda hasta ahí Porque aquí si os dais cuenta Tendré que Vale Vamos a ver si aquí nos vería ¡Oh! Esto moló un montón Esto moló un montón Vale Por ahí Se queda y no nos vería, ¿no? Perfecto Perfecto Ahora tengo que ver algún sitio Vale Vale ¿Qué viene? Se ve Esa puntería De mierda Esa puntería De mierda No me jodas Tío Bueno, también está muy lejos Ya he desperdiciado Cuatro balas Cuatro balas Vale Vale, volvemos a estar aquí, ¿no? Sin que me mate Venga, va Vale Aquí tengo mi Vale Vale, vale, vale ¿Y si me vengo para acá? Vale ¿Aquí me vería? ¿Aquí agachado? ¿Aquí agachado no me vería, no? Vale 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 Lo que pasa es que no sé que tengo aquí Y no me apetece demasiado Venga, va Uy, 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 uy No sé si viene o no viene Ahí estás, toma ya, toma ya Joder, qué puntería de mierda tengo, eh Qué puntería Recupera tus armas, tío Recupera tus armas ¿Dónde se ha ido? Vale, está aquí, está aquí, está aquí ¿Dónde están mis cuchillos? Vale A ver O me necesito armas ¿Sabes lo que quiero deciros? ¿No tengo más cuchillos por aquí? No tengo nada más Ah, pues vámonos Vale, por aquí Tenía que venir por aquí Pero necesito una llave Esperaros Que tengo aquí cables Closed Vale Vale Una llave Una llave Una llave Vale Vale Entonces eso ya está por aquí Vale ¿Por dónde? Vale Por aquí puede ser No puedo hacer nada Pues nada Pues nada, dame mi pistola Vale Por aquí no hay nada Suena a robot Que si suena a robot Puf Que si suena a robot Jolines Jolines, tío Esto, esto Con lo guay que me está molando Tío Y esto me falla más Que una escopeta de feria ¿Eh? Por favor No fastidiéis ¿Eh? Vale Ahí estás Que hostia Me he dado con algo Con mi escritorio Me da un leñazo Vale 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 ¿Dónde tengo el cuchillo De este hombre? Agáchate Que te pilla No me has visto No me has visto No me has visto ¿Dónde coño está El cuchillo De este hombre, tío? No sé ni cómo lo he hecho No sé ni cómo lo he hecho En serio Mola porque te tienes Que ir escondiendo Vale El otro tiene pinta De que va a estar por ahí ¿Por qué? Es que Uy 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 vale ahí es donde estoy yo no sé cómo no me has visto a ver por aquí tiene que estar el bicho este míralo dónde está míralo dónde está vale vas por ahí vale he visto aquí una cosa que me interesa que es esto de aquí lleva cuchillos lleva cuchillos cuantos puedo llevar vale ya no vale ya no puedo llevar más ahí estamos vale estás ahí da la vuelta ahí no es que no sé tío no sé dónde por dónde tengo que llegar vale ese tío por lo que estoy viendo da la vuelta por ahí me tendría que esconder vale ya estamos mierda mierda no jorobes no jorobes que se me ha quedado armando así jodido por si acaso vale por aquí me va cuando pases te voy a fundir aquí escóndete lo tengo cerca lo tengo cerca lo tengo cerca bueno superado el problema vamos a ver a este tío devuelveme mi cuchillo por favor y ahora qué narices tengo que ir a hacer vale vale este se me ha quedado pillado pero bueno por ahora no me interesa vale por ahí creo que no había entrado vale vale mira bien sobre todo vale 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 estoy escuchando robots estoy escuchando robots y no me apetece nada vale vale aquí supuestamente tiene que haber cajones para abrir agáchate porque no me refío nada wow por ahí podría subir espérate un segundito vale vale la llave o un arco vale un arco pero espérate un segundito vale vale por ahí me están diciendo que nada a ver si por aquí entonces ya he estado a ver tío no puede ser que cada dos por tres te me estés quedando jorobado en serio mierda de mandos tío me quedo con esto aquí y esto aquí vale por aquí había entrado a todo esto no tiene la pinta ¿no? vale acabo de disparar un arma sin darme cuenta tío esto es vale vale por aquí todo esto ya lo he visto cuando lo he visto si me da la gana este mando pues entonces yo antes había visto algo que podía subirme en serio pues entonces no sé dónde narices tengo que ir no sé dónde narices tengo que ir ahora funciona vale toda esta zona la he visto por aquí he venido por aquí creo que me he colado antes exactamente por aquí creo que me he colado antes puede ser sí por aquí me colé antes vale por toda esta zona de aquí por toda esta zona que ya había venido aquí es donde he cogido un mogollón de material para pirarme vale pero por esta zona yo creo que yo ya he estado y me reviento y me reviento y me reviento mucho vale por este sitio yo creo que he llegado a estar sí pues no lo entiendo por aquí yo ya he estado todo este sitio estoy volviendo en marcha atrás porque estoy completamente perdido vale estos dos de aquí me los he cargado vale toda esta zona de aquí está muy bien ahora tendría que ver algo en el techo o ver alguna zona no por aquí no es ahí están mis dardos que 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 vale vale esta zona de aquí por esta zona también he estado a ver por aquí arriba allá vamos me acabo de colar en un bug del juego ole tu ole tu me acabo de colar en un bug del juego y yo aquí no veo el camino a seguir mira mira donde están mira donde están pero claro yo me quiero me quiero salir del bug del juego por dios vale yo por aquí por donde coño tenía que ir a todo esto vale vale por aquí no hay nada vale tenía que venirme por allí voy a ver si consigo salirme del bug porque si no creo que me he cargado el juego si no creo que me he cargado el juego hubiera molado un montón vale los robots estaban por allí pero por aquí yo creo que no puedo bajar y creo que he roto el juego a lo bestia he roto el juego a lo bestia por lo que estoy viendo jolines tío que lo que me está gustando este juego vale es que no me está dejando no me está dejando nada que he roto el juego que he roto el juego señores que he roto el juego nada pues nada gente hemos entrado en un pequeño bug nos hemos subido arriba nos hemos subido al tope yo pensaba que podríamos continuar pero estaba siendo que no la verdad es que ha sido un poco desastroso porque no sé por qué este mando no sé por qué este me da de coña pero este no me lo no me lo no me lo detecta me lo está desde vamos una mierda vamos una mierda que una experiencia tan chula como podría haber sido esta se haya visto en este estado catatónico tan malo pero la verdad es que me ha gustado poco pero gente esto es lo que ha habido esto es lo que hay espero que os haya gustado si queréis que algún día lo vuelva a rejugar en plan a ver si me lo paso ya sabéis que podéis darle al like voy a ver que le pasa al mando este si está desconfigurado simplemente es la batería porque estoy viendo también que de batería anda algo justito ya sabéis que podéis darle al like dejarme un comentario para estar el día de vuestras bueno de vuestras dudas de vuestras opiniones etc 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 y nada más que deciros algo con un saludo muy fuerte muchísimas gracias y adeu nos vemos en el siguiente programa de acuerdo hasta el momento sed buenos y buenas